Elena Franco Franco, Franco, Franco muerto coño Y también hay otro cumpleaños aquí que es de Manolo Que cumple también 20 más 20 Bueno esto Manolo Estamos juntos Vamos a ver Un, dos, tres, uno ¡Vamos, vamos, vamos! Un, dos, tres, uno Pinto, 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 pinto ¡Gracias! 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 Cuando me despiste esta mañana Y pensé que tenía que cantar La boca me duele a perro muerto La cabeza se le va a escapar ¿Cómo coño vamos a explorar? Traje de un poco brillado aquí Ahora ya si estamos explotados Ahora si, el frío ya está querido Bien, 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 seguimos, seguimos Corte, corte Vamos a repetirlo todos juntos Y ya la garganta la vamos a romper hoy Pero vamos a repetirlo Y vamos a cantarla fuerte Y a estas niñas que son la otra Arriba Un, dos, tres, si Uh, dos, tres, si Estamos aquí, nos vamos a ver, ¡oh! ¡Vengan contigo, vengan contigo! ¡Arriba, jama! ¡Arriba, jama! ¡Arriba! Entanол ya, a jama, a jama! ¡Arriba, jama! ¡Arriba, jama! ¡Arriba, jama! ¡Al suelo! 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 ¡Al suelo!